La escuela de Doc ¡Necesito refugiarme! ¡Y rápido! ¡Ay! Espero que la tormenta no cause muchos daños A la mañana siguiente, la tormenta había terminado Por suerte, nadie salió herido Pero la escuela de Harwick había sufrido daños Y los niños no podrían usarla hasta que fuera reconstruida ¡Quédense quietos! ¡No se empujen! ¡Ay! ¡No tan fuerte! ¡Oh, cielos! ¿Cuál es el problema? Todos los niños de la escuela Harwick tienen que venir a clases a Knudford ahora Y tuve que ser yo la que los trajera esta mañana Parece un trabajo divertido ¿Divertido? Migajas en mi lindo tapizado Dedos pegajosos en mis hermosas ventanas limpias Y no voy a hablar de mis resortes Tendrás que llevarlos a casa en la tarde, Thomas Me voy a ver a mi armador Pero... ¡Daisy! Estoy ocupado con mis propias tareas ¡Yo puedo hacerlo, Thomas! ¡Me encantaría! Llevaré estos vagones al depósito de chatarra y buscaré un vagón ¡Ajá! Aquí hay algo que puede reutilizarse ¡Ah! ¡Hola, Doc! ¡Hola, Resh! ¿Por qué estás tan emocionado por un neumático viejo? ¡Un neumático viejo para ti, Doc! Pero agrega un par de cadenas y se volverá un bonito columpio para el parque de los niños Repara, recicla, reutiliza ¡Ja! Con una nueva pata, esto puede repararse y quedar como nuevo Quisiera quedarme a charlar, Resh, pero hoy tengo un poco de prisa ¡Oh, de acuerdo! ¡Nos vemos! ¡Oh, cielos! ¡Pero podría reciclarse como un hermoso florero! Ahora, ¿en dónde encontraré un vagón? ¡Grandioso! ¡Ahí está Hannah! ¡No parece ocupada! Tengo un trabajo muy especial para ti, Hannah Recoger a los niños de la escuela ¡Oh, sí! ¿Podemos ir rápido? ¡A los niños les encanta ir rápido! Oye, Hannah, solo hay dos formas de hacer las cosas Como se hacen en el Gran Oeste y como... ¡Rápido, Doc! ¡Rápido! ¡Por favor! ¡Mi vagón! ¡Doc, espera! ¡Detente! Lo siento, Doc Necesito a Hannah mientras Henrietta está en los talleres ¡Oh, lo siento, Toby! Seguro que encontraré otro vagón Pero era más fácil decirlo que hacerlo Hola, Edward ¿Usarás los vagones desprendibles toda la tarde? Sí, Doc Temo que lo haré Lo siento, Doc Iremos al castillo de Callan ¡Ya tengo que irme! ¡Adiós! ¡Ah, Gordon! ¡No! Bien ¿Por qué nunca hay un vagón libre cerca cuando lo necesitas? ¡Hola! ¿Quién eres? ¿Quién busca un vagón? ¿Quién dijo eso? ¡Estoy por aquí! ¡Hacia acá! Dijiste que buscabas un vagón ¡Y aquí estoy! ¡Soy Dexter! Soy Doc ¿Cuánto tiempo has estado aquí? Me abandonaron hace años al romperse mis ejes ¿Cuál es el empleo? ¡Estoy listo para rodar! Pues no estoy seguro ¡Vamos rápido! ¡Sácame de aquí y estaremos en camino! Bueno, sí necesito un vagón ¡Así! ¡Continúa! ¡Ay, casi lo logras! Lo siento, Dexter Sí necesito un vagón Pero necesito uno que sí pueda avanzar ¡Puedo ser útil! ¡En serio! Solo necesito ruedas nuevas ¡Cualquier clase de ruedas! ¡No soy exigente! ¡Ruedas de carreras! ¡Ruedas de camión monstruo! ¡Bandas de atracción! ¡Puedo ir a donde quiera! Doc se sintió mal por dejar a su nuevo amigo Pero las ruedas de Dexter no funcionaban ¿Y qué podía hacer Doc? Doc, ¿a dónde vas? Tomás me dijo que hoy recogerías a los niños de la escuela Lo siento, Daisy Quería hacerlo, pero no encuentro un vagón que sirva Temo que no podré ayudar con los niños después de todo Pero no puedo hacerlo Y pueden pasar meses antes de que reparen la escuela Y fue cuando Doc tuvo una idea ¿Reparada? ¿Qué dijo Resh otra vez? ¿Reparar? ¿Reciclar? ¡Reutilizar! Disculpa, Doc Todo este tiempo estuve buscando un vagón Pero ese no era el problema en realidad ¡Adiós, Daisy! ¿Encontraste un vagón para recoger a los niños, Doc? En realidad encontré algo mucho mejor ¡Doc! ¡Hola, Dexter! Conoce a Judy y Jerome Es un gusto, Dexter Estamos aquí para rescatarte ¿Es decir que pronto recuperaré mis ruedas? Ah, no exactamente Pero sí que vas a ser muy útil ¡Gracias, Doc! Es hermoso ser muy útil otra vez Como siempre digo, Dexter Solo hay dos formas de... Aunque las ruedas de Dexter no podían repararse Podía ser reutilizado como un salón de clases A veces nos deshacemos de cosas que aún podrían ser muy útiles Resh ama encontrar formas de reutilizar la basura Un año, incluso fabricó un árbol de Navidad con basura Y Doc es bueno para reutilizar también Cuando la escuela de Hardwick se dañó por la tormenta Doc fue a buscar un vagón para llevar a los niños a otra escuela Encontró al pobre Dexter abandonado en una vía lateral Fue idea de Doc convertir al viejo vagón en un salón de clases Y así Dexter pudo ser muy útil otra vez Así que antes de decidir deshacerte de algo Espera y pregúntate ¿Qué haría Resh? Y ve si puede repararse, reciclarse o reutilizarse ¡Vamos, Tomás! ¡Es hora de irnos! ¡Nos vemos la próxima!